Y comenzamos con la que todo el mundo está hablando, señores. Hace pocas horas terminó la audiencia del actor mexicano Pablo Lado ante un juez en la ciudad de Miami. Como ya sabrán, el juez solicitó que el actor compareciera de forma urgente tras la muerte del hombre al que agredió en un altercado de tráfico. Pues allí está, precisamente en la corte, nuestro reportero Alex Rodríguez con todo lo que sucedió, con la última información. Y por lo que sabemos, Alex, pues el tema quizás no pinta bien para el actor. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Jorge? La verdad es que ha sido una mañana de infarto. Ya saben ustedes, esta audiencia se celebró urgentemente luego de que se publicase la semana pasada, el viernes concretamente de la semana pasada, esas imágenes que nos dejaron a todos con la boca abierta y sobre todo para conocer el futuro de Pablo Lyle. En estos momentos, decirle, y es sin duda el titular con el que nos quedamos, se encuentra el actor de telenovelas en prisión. Ahora mismo les contaremos por qué. Fue sin duda el primero en llegar hoy a las 9 de la mañana. Entró en la corte acompañado por su mujer. Realmente serio, preocupado. Nos miró, nos dijo que estaba tranquilos. Al parecer, la magistrada que instruye el caso, que investiga todo lo que está ocurriendo, es conocida por sus abogados y es por eso que se suspendió la vista y se retrasó hasta dos horas después. A las 11 de la mañana se reanudó ya con otro juez instructor, con otro juez que investiga, como digo, esta causa. Allí pudimos ver a Pablo Lyle y muy cerquita de él las víctimas de todo esto, la familia de Juan Ricardo Hernández, de la persona que perdió la vida. El primero en hablar, sin duda, fue el fiscal. El fiscal se dirigió hacia el juez y lo primero que le dijo es que Pablo Lyle, por favor, que no se le tratara como un actor de telenovelas, como una estrella que realmente, y en palabras de la fiscal, era una persona que había acabado con la vida de otra. Dijo que le quería imponer una multa, una fianza de un millón de dólares para que no quedara en libertad y que, por favor, también le retiraran ese pasaporte para regresar a México. Inmediatamente la segunda persona que habló fue el abogado de Pablo Lyle. Lo primero que dijo el abogado es que esa cantidad era realmente excesiva, que Pablo era una persona sin recursos y, de hecho, hizo lo que se llama una declaración de indigentes para decir que tampoco tiene ninguna propiedad a su nombre. Pidió, por favor, que tenía que acabar con el rodaje de una película en México, que lo dejaran salir de Estados Unidos porque, además, aquí estaría recibiendo amenazas de muerte a través de las redes sociales. Finalmente, quien habló fue el juez que visualizó las imágenes y que tomó la tremenda decisión, atención, de enviarlo a prisión, de ponerle una fianza de 50 mil dólares. Si quiere quedar en libertad, tendrá que pagar al menos el 10%. Hoy dice que tampoco podrá regresar a México, pues es por ello que se le ha retirado ya el pasaporte y sabemos que si queda en libertad condicional aquí en Estados Unidos tendrá que llevar también un grillete electrónico con GPS, Jorge. Muchísimas gracias, Alex. Regresamos contigo en solo minutitos. Vamos a hablar acerca de lo que acabas de informarnos acá. Luego de darse a conocer el estado médico de la señora Silvia Pinal y que la neumonía que padece la llevara a una hospitalización, se ha abierto una caja de Pandora...